¡Ey! ¿Qué es lo que es, Sicario? ¡A tu lujo! Oye, ya tenemos la última oportunidad tuya. ¿El último bregando? Para que grabe. No te pongas tanto de menta a lo que pasó anteriormente, oíste. Vamos a grabar con uno que es de los duros de Puerto Zona. No digas qué vaina, pero hoy le duro bregando, no es lo que le hace falta equipo. Vamos para allá entonces, tú sabes lo que te ofrecemos la oportunidad. Ojalá yo mediante esta CD. Vamos a llegar, ¿eh? Vamos a dar. ¿Qué es lo que, bro? Seguro que se fue entonces, ¿de acuerdo? ¿Qué ha pasado ya? No, bro, tranquilo, confía en tu talento, este es el hombre tuyo. ¿Qué te va a grabar tu tema? Vamos a dar, vamos a dar. Oye, si callos por ley. Oye, traje este talento nuevo para grabarlo, lanzar a la puerta, casi la mayoría de los días que yo lo he llevado, lo mandan a tajalar sin chorro para la semana. Pa' que esté claro, pero él tiene talento, vamos a ponerlo a grabar, pa' que se desenvuelva. Ah, bien, tú sabes que el talento está, brother, pero el talento sin dinero, no es nada. Él tiene el talento, solamente lo que hay que darle apoyo. Vamos a bregarle, vamos a bregarle, vamos a ver qué es lo que él trae. Rompa ahí. Vamos a ver cómo qué es romp. Si mañana me muero, muchos van a llorar, otros van a reír, es que hay muchos traicioneros. Yo sé que todos oran solamente para que el loco no salga de... Como que eso no va mucho conmigo, en verdad, yo brego eso para que... Yo creo que tengo algo que... Yo quiero algo que me salga de adentro. ¿Cómo dice? Dice... Sé lo que se siente estar feliz y a la vez sentir tristeza, que traiciona el que juró la alta y que prometió pureza. En momentos difíciles levantar la cabeza y seguir como si nada. Yo creo que tengo algo ahí, yo creo que tengo algo ahí pa' eso, bro. A ver, vamos allá. Arriba, marrega. Purchase your tracks today. Yo sé lo que se siente estar feliz y a la vez sentir tristeza, que traiciona el que juró la alta y que prometió pureza. En momentos difíciles levantar la cabeza y seguir como si nada en medio de esta pobreza. Y que aquí nadie te apoya cuando tú estás radiando. Pero te he buscado perfecto y ya todo te está apuntando. Mamá, muera por ni que ni yo mismo sé con quién yo ando. Puede ser que sin saber con Judas yo me esté juntando. Y yo vengo de abajo, pero no le bajo, no. Soy un guerrero, es que yo siempre ando con Dios. Bendiciones pa' todos los míos, porque si uno progresa nos alegramos todos. Y yo vengo de abajo, pero no le bajo, no. Soy un guerrero, es que yo siempre ando con Dios. Bendiciones pa' todos los míos, porque si uno progresa nos alegramos todos. Agradezco a Romeito que siempre me ha motivado. Que si no fuera por él creo que me hubiera quitado. Se me rompieron los tenis de tanto que he tropezado. Pero levanto la cabeza y veo que Dios sigue a mi lado. Gracias mami por todo lo que me ha dado. Porque aunque le salís malcriado, ella siempre se ha pajado. Por dos veces en el hospital tomaríao. Me pongo a buscar pa' los laos. Y aparte de ella nadie está a mi lado. Bro, en verdad el Chamaquito tiene talento y más que una oportunidad aquí también le vamos a dar una oportunidad en un party que tenemos, en un Dream de la esquina allá. Claro, claro. Entonces, ya tú sabes, esta semana ahora llegamos con el Chamaquito, ahí van a ver pilas de tigres que están cazando nuevos talentos y puede ser el Chamaquito de verdad. Ya tú sabes. Vamos a darle, que ese tema va a salir para que tú rompes. Ya tú sabes, eso va a ser un éxito. Vamos a darle, gracias por lo que sabes. De nada. De nada. De nada. Cuídense por ahí, ya te lo sabes. Manito, en verdad mira, yo te agradezco pila a ti porque fíjate que de lo que andaban conmigo hoy en día ninguno están aquí conmigo apoyándome, sin embargo tú me estás conociendo ahora. Hay gente que se ve un desencantado, han dejado de construir mi talento, y gente que yo sé que cuando yo lo logre mañana van a venir, van a volver donde mí, eso es un curso de la vida, es verdad, ha sido demasiado el trote que yo te cogí a tu solo lado. Escúchame, tú tienes talento, a ti es lo que te hace falta el apoyo, entiende, yo desde que te vi ahí, yo lo supe, porque tú tienes una buena vibra, entiende mi hermano, vamos a seguir para adelante, te voy a poner claro, los sueños no se logran de un día para otro. Yo confié en tu talento desde el momento que te vi, porque noté tu vibra, y yo sé que tú estás luchando por lo tuyo, estate ready para el evento del viernes y que yo voy a ir para allá apoyarte, entiende, ahora vamos a ir a una entrevista que yo tengo para que ya tú te familiarices con la gente del medio, y ya tú tengas más dominio escénico y el control a la hora de hablar, entiende, vamos a darle. Bro, mira, llegó tu turno, esa gente te estaba esperando ahí para que tú rompas, dios mediante, hermanito, yo me bajé mucho para esto, en verdad yo la gané, por el apoyo, y por las veces que me confió en mí, se la rompe dios mediante, tranquilo, vamos a esto. Ya tú sabes, bro, mío, rompe. No, 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 no.